Hola, mi nombre es Cristal y los invito a que se suscriban al canal de Vicente Martínez. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya cuando esté en el panteón, me canta una canción Que tanta que hay así, que alegre en el corazón Y con esa me da triste, dándome tu bendición ¡Gracias!